Osama Bin Laden pasó a la historia por su obsesión por atacar a Estados Unidos y sus aliados. Nunca abandonó su loca búsqueda hasta que finalmente fue abatido a tiros por el SEAL Team 6 en 2011. ¿Pero por qué este cerebro terrorista estaba tan obsesionado con los Estados Unidos? ¿Por qué atacó a los Estados Unidos en primer lugar? Hoy responderemos a una antiquísima e importantísima pregunta científica. ¿Qué pasaría si la luna se precipitara sobre la Tierra? Es más interesante y extraño de lo que se piensa. Estos son 5 videos extraños e inquietantes de YouTube. No sé mucho acerca de este video, pero al parecer es un artista que logró esculpir una cara aterradora sobre él mismo. Hace tiempo que no vemos en pantalla al actor y leyenda Jack Nicholson, y cada vez parece más probable que no volvamos a hacerlo. Desglosemos la última revelación sobre su vida que dio que hablar a todo el mundo.